Si se trata de unir a la familia, aquí hay una experta. Ella encabeza la merienda más esperada por los niños, pues anuncia la llegada de tres queridos personajes. Dentro de ella se esconde la imagen del protagonista de la Navidad, la rosca de reggae, la esencia de una tradición brilla en Clásico TV. Así que todos me llevarán retazos de telas. Bueno, es Jorge y María Joaquina. Ellos son orgullosos y no les hemos pedido nada. Eso sí, mi papá no debe enterarse de nada. Así se llevará la sorpresa el que pague su deuda con los vestidos para muñecas que voy a vender. Pero tus papás pueden darse cuenta de que estás cosiendo. No, porque lo hará en mi recámara a medianoche, cuando ellos ya se hayan dormido. Pero te vas a desvelar y después te costará mucho trabajo levantarte para ir a la escuela. No importa. Es un sacrificio que haré por mis padres. Y lo hago con mucho amor. Ya regresó mi papá. Papi. Hola, hija. Hola. Creo que conoces a David. Sí, claro. ¿Cómo estás? Vine a traerle unos apuntes a Valeria. Pero ya me iba. David, nadie te está corriendo. Pero tengo que hacer mi tarea. Así me gusta. Que cumplas con tus obligaciones. Te acompaño. Hasta luego, señor. Adiós, David. Valeria. Ve a tu papá muy triste. ¿Ahora entiendes por qué estoy tan desesperada? Yo siempre tendré el hijo. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Entonces el crédito? Denegado. Era la última esperanza que tenía. Ahora solo podrá salvarnos un milagro. ¿Un milagro? Mi amor, a veces ocurre. No, Elena. Un milagro de millones de pesos no ocurre nunca. Pienso en Valeria. Y en nuestro bebé. Yo también. Ustedes son mis únicos pensamientos. ¿Tú crees que deberíamos decirle a Valeria lo que nos está pasando? No. Todavía no. Valeria es una niña muy inteligente. Podrá comprender. ¿Y qué va a comprender, Elena? Que su padre se ha convertido en un pordiosero a quien van a rematarle la casa. Por Dios, Ricardo. Tú no eres un pordiosero. Eres un hombre decente a quien han sorprendido en su buena fe. No hay que decirle nada aún. Que permanezca al margen de nuestro problema. Es tan inocente la pobrecita. Mañana llevaré a la escuela mi mochila grande. Así la llenó de los retazos de tela, bien apretados. Para que cuando regrese de la escuela, ni mi papá ni mi mamá se den cuenta. ¿Lo dirás a la maestra Jimena? Por lo pronto no, David. Esto será un secreto entre niños y niñas. Cuando logre juntar el dinero, le daremos la sorpresa. Igual que a mis papás. ¿De qué te ríes? Me imagino a todos los niños buscando en sus casas puestazos de telas por todas partes. ¿Es que te ríes? Ahora sí que estoy esbelta. No creo que a mi mamá te dé cuenta que le falta una manga. No creo que a mi mamá te dé cuenta que le falta una manga. Bueno, pues nos tomé por un vestido de playa. Rabito... ¿Tú crees que a Valeria le sirven estos trapos? Con esta tela, Valeria puede hacer un hermoso vestidito. ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Qué pasa? ¿Quién cortó mi camisa? ¿Era la mejor que tenía? No sé, Roberto. Pero, ¿cómo que no sabes? Si tú no sabes, ¿entonces quién? ¡Vieja! 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 ¿No te tienes que gritar? ¿Y cómo no voy a gritar? Si estoy lavándome la cara, voy a secarme y en vez de toalla, ¡me encuentro media toalla! ¡José! 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 ¿Qué pasa? ¿Recuerdas este vestido? ¿Cómo no voy a recordarlo si lo hiciste para el día de tu cumpleaños? ¿Y cuántas mangas tenía entonces? Pues dos mangas como todos los vestidos. Entonces, ¿cómo es que ahora tiene una sola manga? Pues yo no sé. Habrá sido una polilla. Si una polilla se come la manga de un vestido, al otro día se muere de la indigestión. ¡Ya! ¡Ya lo veo! ¡Toma Valeria! ¡A ver, a ver! ¡Toma Valeria! ¡Toma Valeria! ¡Toma Valeria! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Espera que te sirva! Valeria, estos son unos paquetitos de agujas y carretes de hilos de distintos colores. ¡Para que no gastes! ¡Gracias, Daniel! ¡No puede haber compañeros más buenos que ustedes! ¡Gracias, Daniel! ¡Valeria! ¡Para nosotros tu felicidad y tu linda sonrisa son parte de nuestra felicidad! ¡Valeria! ¿Qué? ¿Puedo hablar contigo? ¿Estás hablando? ¿Qué te pasa? Su pelo de tu papá Que vas a pagar su deuda cosiendo vestidos para muñecas ¿Quién te fue con el cuento? Un chismoso me lo contó Sé que todos los del salón estuvieron juntando retazos de tela para tu trabajo Y que tus papás no lo saben Y la maestra Jimena tampoco, porque es un secreto Pues ahora que lo sabes, cuéntaselo a todo el mundo Hasta la señora Raca No seas así, Valeria Entiendo por lo que estás pasando Por eso te traje no retazos Sino dos vestiditos de mis muñecas Así trabajas menos Tómalos Anda, tómalos, son tuyos Pero... ¿Por qué lo haces? Claro Soy la mala compañera La orgullosa, la antipática Tal vez es cierto Pero amo a mis padres Y como tú, haría cualquier cosa por ellos Te lo agradezco, María No, no me lo agradezcas No, no me lo agradezcas Yo no me llevaré bien con mis compañeras Cada uno es como es Pero pienso que todas debemos ser buenas hijas Están preciosos A uno se le descosió el dobladillo Pero tú puedes arreglarlo Pero tú puedes arreglarlo, es fácil Ojalá que vengas bien los vestidos Y puedas pagar la deuda a tu papá María Joaquina Muchas gracias ¿Qué pasó? ¿Qué hacía María Joaquina aquí? Supe que estaba juntando Retazos para los vestiditos De las muñecas Y me trajo dos ya hechos ¿Pero por qué? Porque ama a sus papás Tanto como yo ama a los míos Entonces tan malas, ¿no? Después de esto Aprenderé a quererlo un poco más Yo sabía que María Joaquina Tenía un corazón muy grande Pues es la primera vez que lo demuestra Pues aunque sea la primera vez Yo se lo agradezco con todo el alma Como les agradezco a todos Que me hayan traído retazos de tela De sus casas Alguien me va a explicar Por qué mi camisa de vestida está cortada Alguien me va a explicar Por qué a mi vestido Le falta una manga Alguien me va a explicar Por qué a mi toalla Le falta media toalla Así que Valeria Va a coser vestidos de muñecas Para pagar la deuda de su papá Empieza esta noche Con los retazos que le trajeron Que le trajeron todos los niños Mi papá no tiene deudas El mío tampoco Lo que me extraña es lo que hiciste ¿Qué hice? Todos se tratan mal Y sin embargo tú también le trajiste retazos a Valeria Se equivoca En mi casa no tenemos retazos Yo le traje dos vestiditos hechos Para el caso viene a ser lo mismo Valeria Las otras niñas son inferiores a ti Y no merece que la hayas ayudado A una buena hija siempre hay que ayudarla Perdifugina ¿Qué? Te corté esta flor como premio Por los vestidos de muñeca que le diste a Valeria Yo no te pedí ninguna flor Así que mejor guárdatela Vámonos con ella Esta noche empieza a hacer Valeria los vestidos para las muñecas Pero yo pregunto una cosa ¿Qué cosa? Cuando venda los vestidos Ese dinero le alcanzará para pagar la deuda de su papá Alcanzará y sobrará Te lo digo yo Que entiendo muchísimo de matemáticas ¿Vieron cuántos retazos junto a Valeria? Sí, ya casi no le caben en la mochila Mis jefes ya se dieron cuenta De que en vez de tener una toalla completa Tienen media toalla Mi papá pegó el grito en el cielo Yo no creo que mi mamá se dé cuenta Que a su vestido le falta una manga Ella es bien distraída No, pero si se dan cuenta que fuimos nosotros Vamos a tener que hacer uno de los locos Porque le prometimos a Valeria guardar su secreto Jaime ¿Fuiste tú quien dejó convertida la toalla entera en media toalla? ¿Yo, papá? ¿Cómo que es? Cirilo ¿Fuiste tú quien le cortó la manga a mi vestido? Pablo ¿Fuiste tú quien cortó mi camisa de vestir? ¿Y yo para qué querría cortarla? ¿Para sonarme la nariz? ¿Fuiste tú quien cortó la nariz? ¿Fuiste tú quien cortó la nariz? ¡Veis varias veces! ¡AH! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!